El Servicio de Registro Civil e Identificación inauguró las remozadas instalaciones del organismo en la ciudad de Ancud. El inmueble, ubicado en calle Ramírez, en pleno centro cívico, fue rediseñado acorde a las principales necesidades de la comunidad, en una inversión que alcanzó poco más de 68 millones de pesos. Además, el recinto incluye desde ahora, en su infraestructura, acceso universal para personas con discapacidad. Es una oficina de alto estándar inclusivo. Pusimos la rampa que permite a las personas con silla de ruedas, estamos preparados para recibir a las... Porque queremos llegar a la población, queremos llegar a toda ella y esta es una de las formas que lo hacemos. Y lo hacemos precisamente en esta oficina, en Ancud, no lo hacemos en el centro, sino que lo hacemos en una oficina que para nosotros es muy importante. Primero que nada, felicitar y agradecer a todos quienes trabajan aquí en la oficina del Registro Civil de Ancud y a la directora regional, como también al director nacional del Registro Civil que hoy día nos acompaña en esta reinauguración de esta infraestructura que estaba bastante deteriorada y que el producto de los recursos invertidos hoy día muestra una nueva cara. Mensualmente la oficina de Ancud del Registro Civil e Identificación atiende aproximadamente a unas 4.000 personas y entre los principales productos demandados por la ciudadanía destacan las cédulas de identidad y pasaportes, tramitación de posesiones efectivas, inscripción de vehículos, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y antecedentes, entre otros. Ramón Alarcón, oficial de la entidad de Ancud, se refirió al antes y el después que ha tenido la oficina en la que se desempeña hace ya tres décadas. Yo estoy muy contento con lo que trabajo que se ha hecho. Hace, si recuerdo, 30 años atrás atendíamos un segundo piso, todos de pie, ni siquiera teníamos una silla para sentarnos. Mesón es alto, hoy día atendemos cómodamente sentado y a la gente también, prácticamente todos, si quieren atenderse de forma sentada. Hoy día el mayor orgullo que tengo es que para el puesto de certificado, es un puesto en el cual yo creo que es pionero en Ancud, es un puesto para la atención de personas con discapacidad en el caso de las personas con sillas de ruedas. La sala de espera del establecimiento fue pintada, agregando nuevos asientos y una renovada tipificación de cada una de las prestaciones que se realizan. A lo anterior se une un cambio de más de 84 metros cuadrados de piso y como ya se había mencionado, se incorporó en el ingreso al recinto rampas para personas que utilicen sillas de ruedas y barandas para aquellos usuarios no videntes.